Tipo, en una fiesta, hombre yo obviamente voy a la fiesta a ligar, que yo me fío en la chica que hay En una fiesta hay 200 chicas, que obviamente todas han ido para conocerme, ¿vale? Un cuarto son rubias Tres quintos son morenas Y el resto, pelirrojas Que no sé la mala fama que tienen las pelirrojas, pero bueno Ya, uuuh, quien te escuche en el vídeo te va a perseguir ¿Cuántas pelirrojas hay? Venga ¿Qué pasa? ¿Sabes hacer tú o no? Pues venga No, ya no, escribe Venga, ¿cuántas pelirrojas hay? ¿Cómo lo calculo? ¿Un cuarto? Ajá Hay que hacer un cuarto de 200 chicas que hay Un cuarto de 200 son las chicas rubias que hay Un cuarto de 200 ¿Qué operación es? Un cuarto por 200 ¿Y eso cómo se hace? 200 entre 4 me da 10 Muy bien, entonces hay 50 rubias 3 quintos de 200 son morenas 200 entre 5 es 40 Por 3, 120 120 morenas Entonces, ¿cuántas pelirrojas hay? ¿Cómo lo calculo? 120 Vamos a ver ¿Qué pasa? Que mata Hay que matar tantas morenas como rubias No Entonces, ¿para qué las restas? Las están matando Entre las rubias y las morenas, ¿cuántas hay? 120 120 más 50 170 Entonces, ¿cuántas pelirrojas hay? ¿O qué operación tengo que hacer para calcular cuántas pelirrojas hay? 100 ¿Cómo? 100 200 menos 170 Eso Pues muy bien, pero a mí no me gusta hacerlo así Voy a hacerlo con fracciones Que es como a mí me gusta Entonces, yo voy a calcular la fracción de chicas que son entre rubias y morenas Rubia es un cuarto Y morena, tres quintos Sumo El mínimo múltiplo de 4 y 5 es 20 20 entre 4, 5 por 1 5 20 entre 5, 4 por 3 12 Me queda 17 veinteavos ¿Vale? Estos son los que hay entre rubias y morenas Entonces, para saber la fracción de pelirrojas que hay ¿Qué hago? ¿A cuántas? Se lo resto a uno Hay un grupo de chicas De ese grupo de chicas, 17 veinteavos son rubia y morena El resto, que son 3 veinteavos, son pelirrojas 17 veinteavos quiere decir que cojo el grupo de chicas y lo divido en 20 partes Y cojo 17 partes Las partes que me quedan, que no son ni rubias ni morenas, son 3 Entonces hay 3 veinteavos de pelirrojas Si quiero saber cuántas pelirrojas son, multiplico 3 veinteavos Por 200 Y me queda 30 Que son las pelirrojas que hay Entonces Esto es para niños chicos Y esto es para ustedes Tienen que hacer con fracciones Se suman las dos que hay Le resto uno para saber la fracción de pelirrojas que me quedan Y multiplico la fracción de pelirrojas por el total Y me salen las rubias Digo las pelirrojas ¿Qué?